De manera urgente, representantes del transporte público en la capital michoacana demandan que se les otorguen apoyos económicos ante la complicada situación financiera que enfrentan por la baja en sus ingresos. De acuerdo con el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán, Marco Antonio Lagunas Vázquez, se hacen los esfuerzos necesarios para evitar que este, que es un sector prioritario para la población, pueda verse afectado o paralizado como lo amagaron los transportistas. Están atravesando por una situación complicada, pues así como mucha gente que se dedica a la prestación de algún servicio, restaurantes, hoteles, fondas, comercios, han estado bajando de manera significativa sus ingresos. En esta semana, los conductores de camiones urbanos y suburbanos se manifestaron en casa de gobierno en demanda de que la autoridad los apoye, ya que su fuente de ingreso se ha visto mermada por la alerta sanitaria desatada por el coronavirus. 20 organizaciones de servicio urbano existen en la capital michoacana. 900 unidades en promedio aglutinan dichas organizaciones. En caso de que estas paralizaran actividades, las principales rutas que se verían afectadas al ser las que más circulan en Morelia serían las siguientes. Centros Comerciales Esta efectuada en días pasados, se les atendió por parte de la Cocotra, a quien plantearon posibles soluciones, aunque hasta el momento no hay nada definido. La idea es que todas las rutas sigan prestando el servicio, que sigan trabajando, que la capacidad de las unidades no sea rebasada. De hecho, yo he estado saliendo a la calle y veo que los camiones urbanos van con muy poca gente, las combis van con uno o dos, a veces vacías. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.